En mi adolescencia, yo vivía acoso por parte de unas personas que tomaban y se drogaban. Mi madre salía a trabajar, nos dejaba encerradas a mis hermanas y yo, pero estas personas siempre estaban acosándonos e incluso estaban colgados de la ventana. Por eso, yo quiero implementar algunos centros de rehabilitación para personas alcohólicas y drogadictas, para hacer un jiquipilco más seguro para las jóvenes. ¡Gracias!